Anuncia el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, la inversión de 65 millones de pesos para las cuatro estaciones de bomberos zapatíos y adicionalmente se entregarán 13 millones para la adquisición de motocicletas con el objetivo de fortalecer la institución que en mayo cumple 100 años de servicio. Lemus Navarro destacó que la policía de Guadalajara es la mejor pagada en el país, por lo que se buscará que la unidad de protección civil Guadalajara se equilibre para ser la mejor pagada en todo México. El próximo 23 de mayo, que esta institución cumple 100 años de haber sido fundada, tendremos ya el anuncio oficial de cómo quedará compuesta la percepción entre las prestaciones y el salario y convertir a protección civil y bomberos de Guadalajara también en la corporación, al igual que es la policía de Guadalajara, en la mejor pagada de todo el país. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, entregó reconocimientos a 25 bomberos zapatíos que dejan su cargo después de entregar 30 años de servicio. Por un lado existe el sentimiento de que quieren que se aumenten las percepciones directamente al salario, pero esto tiene una afectación en lo que llegan los bolsillos de los trabajadores, pero por el otro lado les ayuda mucho en tema de su jubilación. Las imágenes son de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.